muy pero que muy buena querida comunidad el día de hoy vamos a tocar un tema delicado que últimamente gracias a los medios de comunicación y gracias a los a las redes sociales está muy muy de moda y es que si españa se va a la mierda si esto se fue al garete si aquí ya no hay solución si aquí de verdad ya no hay más para dónde ir o para dónde tirar o si españa ya no da más de sí hoy vamos a aclarar el punto de que mucha gente repite como loro de que españa se va a la mierda de que esto se fue al garete de que esto no vale una cagada que esto esto se fue esto se quebró que aquí no hay forma de vivir que bueno que esto es un desastre y hoy te lo voy a aclarar porque muchísima gente habla demasiada paja o repite como loro y hoy yo gregory te lo voy a aclarar quédate que empezamos para empezar se ha llegado por este canal mi nombre es me presento mi nombre es gregory con doble f esto se llama una alternativa por si no me conoce no me has visto pues yo hablo sobre españa sobre cómo son las cosas por acá por cómo funcionan pues la vida en madrid sobre todo y cómo pues funciona españa en general y este canal no está dirigido para gente pues que cree en cantos de sirena ni que cree pues en fantasmas ni cree en humo no tenga está dirigido para la gente sensata con cierto nivel de madurez y con cierto nivel de sensatez a la hora de tomar decisiones del canal no está creado para venderte humo ni venderte falsas expectativas ni venderte pues en la moto ni venderte pues nada extraño ni hacerte creer que esto que es una maravilla que esto aquí el paraíso terrenal ni tampoco pues el infierno no yo vengo aquí a darte mi opinión lo más objetiva posible así que aquí te dejo la suscripción por si acaso no estás suscrito y espero que lo hagas te dejo todas mis redes sociales tengo por aquí en pantalla arroba una alternativa 1 arroba gregory con doble f también tenemos una página web en la cual te podemos acceder todas las dudas que tengas con respecto a españa con respecto a cómo funciona la costa por aquí por si quieres que se te reciba y no tienes quien te reciba eso es a través de gregory puntocom 15 minutos 30 minutos o la opción express y se te recibe aquí en españa y tenemos un plan de siete días por si no tiene gente reciba aquí y hoy te voy a decir si de verdad vale la pena españa si de verdad esto se fue a la mierda si de verdad esto es tan grave como lo pintan y si de verdad o hablando en serio ustedes se creen que españa que está en europa que es la cuarta economía más fuerte del continente europeo de verdad españa se fue a la mierda atentos querida comunidad yo llegué aquí en el 2001 para ser exacto y cuando llegué aquí pues las cosas funcionaban totalmente distinto sobraba el trabajo sobraba pues el dinero aquí esto era pues tu lado una patada una piel y salía el dinero te ibas al banco y pedía 10 mil euros te querían dar 20 te iba a comprar una casa y así que deberían dar dos casas aquí era pues en plena bonanza llegué yo aquí a españa y esa bonanza pues se fue mermando cuando entramos en la crisis del 2008 cuando entramos en la crisis del 2008 pues desde ese momento españa dejó de ser ese paraíso terrenal y ese esa abundancia de que bueno de que tú el trabajo sobraba o sea tú llamabas y tú más bien te daba el lujo y el tupé de decir no no me interesa el trabajo o no 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 quiero cuantos días libres son o cuando tal y eso pues esa época ya pasó pero desde el 2008 eso ha sido así españa no ha vuelto a ser ese ese mar de bonanza desde entonces las cosas han mantenido o sea se han mantenido al transcurrir del tiempo más o menos igual así que la gente que está demasiado pesimista también es depende a quien le pregunte porque no sé si conoces a los españoles si has visto cómo son los españoles los españoles son súper optimistas y súper positivos tú le pregunto en español como está la cosa esto es una mierda esto es una cagada ya nos fuimos a la esto se lo llevo quien lo trajo tío que cagada entonces pues depende a quien le pregunte porque si me preguntas a mí personalmente pues es verdad españa no es el paraíso ni te vas a ser rico ni mucho menos pero hambre no vas a pasar necesidades no vas a pasar yo jamás jamás he pasado hambre en este país nunca y qué te quiero decir con esto con que es que nunca he pasado hambre en este país que aquí las crisis son distintas a las crisis nuestras dios lo he repetido centenares de veces y lo repetiré hasta el cansancio pasar hambre aquí en españa es casi imposible este país es productor de alimentos aquí la seguridad alimenticia está más que cubierta no solamente aquí en toda europa aquí de verdad para que tú pases hambre o pases calamidades aquí coño tiene que ser que no te gusta trabajar porque incluso el sistema el bienestar social europeo pues no deja que tú pases trabajo porque existe pues subsidios el paro lo cual obviamente eso no es bueno a largo plazo por supuesto que no pero créeme la economía funciona por ciclos y pues hay ciclos buenos hay ciclos malos y pues la cosa cambia vale con esto quiero decirte que no busques la forma de irte si es que ya estás aquí y si quieres llegar termina de llegar no busques la forma de renunciar a un sueño que es ser europeo venir a españa porque créeme que muchas cosas van a cambiar a partir del 2023 sobre todo a partir de mayo del 2023 que fue cuando dijeron que iban a aplazar eletías recuerda que eletías son decisiones políticas y o han dicho que a finales del 2022 ahora lo pusieron al 2023 ahora es mayo a lo mejor llega mayo la plaza para junio y luego la plaza para el 2024 no sabemos pero lo que sí sabemos es que en cualquier momento todo puede cambiar como pasó con la pandemia así que mi recomendación es que si tienes planes para venir 20 de una vez si estás muy cómodo en tu país esto para la gente que está con el bendito chip o el medito modismo de venir a emigrar por 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 deporte no si usted está bien en su país usted tiene una vida más o menos acomodada en su país quédese en su país deje está inventando y buscando para donde nadie lo ha llamado de donde nadie nada si usted me está viendo desde venezuela o de cuba ahí sí ahí sí no hay nada que pensar váyase lo más pronto posible porque en cuba y en venezuela y no hay nada que hacer ahí lo único que va a hacer y lo repetir lo repetiré siempre es malgastar la poca juventud que usted tiene y no va a pasar absolutamente nada solamente vas a sobrevivir y envejecer tontamente qué puede ser lo peor o qué es lo más grave que puede pasar en españa para que tú digas realmente españa se va a la mierda desde mi punto de vista salir de la unión europea o salir del euro ahí sí te digo yo que bueno eso sí es el principio del fin ahí sí te digo yo buenos señores es hora de apagar nuestra maleta y no de aquí porque esto sí se fue para la mierda el día que algún político o algún partido o alguna o alguna tendencia política o algún dirigente o algo tipo morir por el de inglaterra se le ocurra no bueno es que vamos a salir europea porque no queremos hacer nuestra manera no queremos más que no estén diciendo qué hacer ni que nos estén diciendo cómo administrar nuestra plata ni ni nos estén pues dando órdenes en ese momento cuando por ojalá ni que dios nos libre de eso alguien algún dirigente se le ocurra y empiece y tenga apoyos y la gente se crea el cuento de que si vamos a salir de la unión europea porque lo que hacemos es perder allí sí preocúpese allí si estamos hablando de que españa se baja la mismísima allí sí pero mientras pertenezcamos a la unión europea mientras pertenezcamos al bloque económico mientras pertenezcamos al agua como a la moneda común que es el euro por mucho que se ponga en paridad con el dólar por mucho que tal y por mucho que esto es un continente entero eso no es tan fácil por mucho que la gente iba comparándonos con grecia que mira que mucha gente no que ahora grecia que grecia grecia no es la cuarta economía de europa en ese creo que es la octava novena pero incluyendo la décima o sea en grecia un corralito vamos grecia no se compara en lo absoluto a españa para el que no lo sabe o sea con decirte que españa es más rica incluso que italia que portugal o sea no vamos a comparar nunca a españa con portugal ni con italia hombre francia ya es otra cosa y eso son como que dicen los hermanos mayores pero del grupo del sur que es en portugal e italia pues somos los más fuertes los más grandes lo que estamos en el centro y somos los más los que estemos más fortalecidos que no se han hecho las cuentas bien que no se han hecho las las bailas como deberían hacerse que el país está endeudado que la deuda pública está más alta que nunca que las pensiones peligran si eso es cierto eso sí eso no lo quita nadie pero créanme pasar a hambre de que te vas a quedar sin luz de que no va a haber abastecimiento de que no va a haber alimentos eso aquí no va a pasar nunca en la vida mira menos que haya una guerra de resto es más los peos que hay en rusia la limitación del gas la limitación de los combustibles de los rusos a nosotros nos afecta tanto porque nosotros no somos países limítrofes ni tenemos tanto invierno tan grave como lo tiene alemania por ejemplo lo tiene francia no dependemos tanto de lo del gas ruso ni dependemos tanto de las cosas que vienen de por allá porque aquí hay bastante gas bastante vainas a unos a españa se auto suministra a sí misma y puede incluso importar vamos que no va a pasar tan tan grave ni nada porque obviamente los medios de comunicación les encanta pintar las cosas como que bueno se va a morir se va a acabar que no sé qué pero no aquí no se va a ir nada la ni se va va a venir tiempos difíciles yo sí ya no vas a agarrar y baja joder en vez de joder cinco días a la semana pues joder a dos ya no te podrás tirar pues comprate un montón de ropa que quería comparte ya no te puedes comprar mercedes que quieras comparte pero no es que vas a estar viviendo como indigente y vas a estar en la pelazón no eso aquí no va a pasar con la última crisis que hubo aquí en españa la última crisis así gorda del 2008 lo que hicieron fue aumentar los ricos ahora hay más ricos que antes de la crisis y tú dirás como así porque recuerda que crisis es igual a oportunidad depende como tú veas la crisis depende como tú veas los peos puede que sea una oportunidad o una tragedia para ti por eso insisto tanto de que te prepares de que obviamente no solamente financieramente sino también mentalmente y tengas la actitud para saber afrontar una crisis de tamaño pues planetaria porque esto no solamente va a afectar españa esto va a afectar a américa latina afectará asia va a afectar a toda europa afectará todo porque la única forma para que la bendita inflación no se desborde entonces vaya al carajo es generando una recesión ya el mismo banco central europeo que aumentar la tasa de interés un 0,5 del precio del valor del dinero a lo que no había pasado en una década es decir el dinero es más caro es más caro pedir préstamos es más caro pedir prestado es más caro las tarjetas para que la gente no esté gastando como loca y controlar la inflación es la única forma eso de imprimir más dinero para para que haya más dinero en la calle para combatir la inflación no eso al revés eso lo que hace es aumentarla si lo sabemos nosotros los venezolanos que tenemos creo que la mayor inflación del planeta al día de hoy o sea no la única forma de combatir la inflación es a través de la recesión de un freno de mano obligado para que esto se pare y eso es lo que va a pasar viene una recesión obviamente un coma inducido son una reducción inducida para que eso para que el flujo de la masa monetaria se detenga y deje de escalar la bendita inflación es la única forma de pararla y la inflación no hay que dejar no hay que darle cancha que mira lo que pasó en alemania cuando la guerra la segunda guerra y mira lo que pasó con venezuela ahora entonces la única forma para hacerlo es a través de la recesión y obviamente lo van a hacer simplemente que tú como persona españa como país tú como familia o tú como patriarca tiene que estar preparado eso es todo eso es todo españa ni se va a ir a la españa ni si ni si ni va a quebrar ni esto se va a ir no hermano españa es un país fuerte sólido esto no es un dirigente como en latinoamérica esto no es un tipo que viene y cambia todo no aquí instituciones fuertes aquí hay un sistema que es más fuerte que tú y que yo o sea esto no es así que viene un carajo y lo está desestabilizando por fortuna aquí existe una democracia una economía una estabilidad existe el euro aquí no van a ver no va a venir de un día para otro de la noche a la mañana a desestabilizar todo y mandar toda la eso aquí no va a pasar para todas aquellas personas que están recién llegadas o están a punto de llegar o que ya están aquí sobre todo las que ya están aquí y que no la están pasando muy bien y están pasándola pues un poco mal pues mi consejo es que aguantes la pela nadie dijo que esto era fácil nadie dijo que esto era sencillo por lo menos yo nunca vendí eso nunca yo hablé de que esto era soplar y hacer botella siempre dije que esto era complicado era duro y que esto no es para todo el mundo aguante su pela españa vale la pena por supuesto que vale la pena y no solamente españa toda europa vale la pena pero también depende lo que tú quieras si tú quieres ganar muchísimo dinero de manera expedita inmediata vete para eeuu pero deja esta mediante por él por allá por la celda por panamá a que te mueras como un huevón por allá no pide tu visa de tuba en el pino tu nacionalidad y vete en un avión no te vayas por el hueco ni por méxico ni por la selva porque luego vas y te mueres como un huevón o se muere tu familia pues está el pendejo creyendo huevón a de las redes sociales porque ese es otra últimamente están vendiendo no si me fui con mi mamá me fui con 20 dólares y llegué y llegué a estados unidos y bueno se murió la mamá en el camino se murió la hermana en el camino se murió la hija y eso no importa que no sé tú pero yo creo que ni nada más valioso en este planeta que la vida y la vida de los seres tuyos los seres queridos entonces no vas a poner en riesgo la vida de tu familia aquí no te vas a morir aquí no te va a matar nadie aquí tú vas a llegar a españa o llegas en un avión aquí los que siguen matando para llegar aquí son los pobres africanos que están allá y vienen en balsa entonces ya ahí la cosa cambia claro yo esa gente ya la está pasando mal pero si usted está en suramérica hermano no se ponga está inventando yendo para eeuu por la selva ni por el hueco ni por la trocha ni por nada de eso créame eso de eeuu no es como lo pintas te puedes morir en el camino o sea te pueden matar o sea no sé créame porque creo que está muy de moda últimamente en las redes sociales eso es que no vamos los patados unidos que los united eso no es como lo pintan cuánta gente yo no conozco que está allá y nada que en españa la gente está pelando hola sí pero aquí se vive aquí se goza se vive se sabro sea se culea se bebe se rumbe a eso en estadounid no se puede querido mío pónmelo aquí en los comentarios si tú no conoces gente en eeuu que no salió ni a rumbear o no culea o no sé nada porque allá no te da cancha y ponme aquí también en los comentarios cuánta gente tú no conoces que está aquí pelando bolas pero culeando con mi hijo de puta gozándola viviendo de pinga porque eso es lo bonito de españa aquí se vive aquí se goza eso de que no que españa es horrible depende de qué punto de vista lo veas tú si tú vienes para acá y no terminas de entender las vainas te va a ir mal pero no solamente aquí en españa en todas partes espero que te gustó el vídeo espero que sea de tu agrado deja un like bien grande para que esto se mueva y todo el mundo se entere de que españa no se vaya a ninguna ni nada que aquí lo que sobra es futuro y si tú que quieres venir no tienes quien te reciba recuerda que es aquí a través de gregoris puntocom 15 minutos 30 minutos o la opción express y se te recibe con los brazos abiertos y se te espera y se te hace un plan para que tengan los siete días y tengas cómo llegar de la mejor manera y no llegues perdido porque esa es otra mucha gente viene para acá y como viene a la aventura o viene creyéndose para esto es preñado y llega y no sé ni para dónde ni por dónde empezar ni dónde buscar ni nada la gente que le dijo que le va a llamar no apareció vamos y queda en el aire y es ahí donde nosotros intervenimos y te ofrecemos un plan para recibir ti no llegues perdido pero recuerda si tienes prisa es la opción express y todos a través de gregoris puntocom espero que te gustó el vídeo pero si de tu agrado y recuerda recuerda siempre yo soy gregoris y esto se llama una alternativa porque siempre 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 hay una alternativa y españa no se va a ninguna la mierda querido mío primero se va a suramérica primero se baja nuestros continentes enteros el continente americano del metal del lado latino primero se va a la mierda antes que europa o que eeuu no me importa nada yo vivo en la playa mientras tú trabajas